De cual contamos con lo que es una amplia oferta académica, destacando lo que son 23 licenciaturas. En Plantel Villahermosa les estamos ofreciendo la licenciatura en Administración de Empresas, licenciatura en Derecho y Juicios Orales, licenciatura en lo que es Ciencias de la Educación y Ingeniería Industrial. Así como también les ofrecemos bachillerato en Sistema No Escolarizado, en 18 meses un método por antologías, y la maestría en Innovación Educativa. Ahora, ahorita les estamos haciendo la invitación, contamos con lo que son descuentos y promociones, tanto en inscripción como en colegiaturas. Se les está ofertando lo que es un 50% de descuento para la inscripción, es inscripción única que se les está manejando por año, y las mensualidades les estamos ofreciendo descuentos que van desde un 20% hasta un 40%, conforme a la licenciatura que el alumno esté interesado en estudiar. Así que les hacemos la invitación ampliamente para que puedan visitarnos el día de hoy. El día de mañana vamos a estar hasta las 5 de la tarde, dándoles a conocer lo que es esta oferta académica para los muchachos.